Perdóname, Señor, por mis maldades, por mis maldades, perdóname, Señor, por mis iniquidades, Padre de los Cielos, hoy confieso con mi boca, que perdono a toda persona que me ha hecho algún mal. Perdóname, perdóname a toda persona que ha hablado mal de mí, perdóname a todo aquel que sea mi enemigo, lo perdóname en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome una lengua de comunión con el Señor. Señor Suso. Si hay alguna persona aquí que necesita mi esposo y oración por ustedes, venga al frente, por favor. Si hay alguna persona que necesita oración, venga al frente, por favor, queremos orar por ustedes. Venga, mi amor. Si hay alguna persona que necesita oración, venga al frente. No pierdas tu oportunidad. Dios no nos ha mandado desde tan lejos, por gusto, nos ha mandado con un propósito. Si usted siente en su corazón que mi esposa more por ustedes, por las mujeres, venga acá al frente, por favor. Queremos orar por ustedes. Señor Suso. Quiero pedirle a los que quieren, por favor, que me ayuden, que se paren atrás de las personas. Porque pueden caer, tal vez. A toda la mujer que nos ayuden, por favor. A mi esposa que le ayude a una mujer a atrás, para nosotros. Amén. Amén, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Levante sus manos al Señor. Y empiece a adorar al Señor. Este es el tiempo de adorar al Rey. Mueva sus labios. Mueva su voz. Adore al Rey. Adore al Rey. Mueva su boca. Aleluya. Mueva su boca y cándela. Adore al Rey. Adore al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Estamos Aleluya. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Adore al Señor. Adore al Señor. Aleluya. El Señor me mandó este lugar. Aleluya. Aleluya. El Señor lo va a sacar El Señor va a sacar a tu lugar Padre de los cielos en el nombre de Jesús Señor amado Reviéndote a ti Señor Exponerte la vida de este mundo Padre mía su enfermedad de Dios Tú la conoces Padre Santo Padre de la gloria en el nombre de Jesús Yo le ordeno a toda enfermedad Ahora que suelte este niño En el nombre de Jesús Y que sea santo de Dios En el nombre de Jesús Padre de Dios hoy sano tu hogar hoy sano tu piel tu hijo a pasar porque me has creído porque has creído en mi hoy hablé a tu vida hoy tomo control hoy tomo control de todo tengo un trato especial con tu vida dice el Señor me gusta cuando lloras dice el Señor quebranta me dice el Señor constrita me dice el Señor porque un corazón constrito y quebrantado nunca desaparo yo jamás dice el Señor varón esforzado y valiente vas a venir a la visitación te voy a visitar dice el Señor porque me lo han pedido dice el Señor me ha dicho el Señor visítame quebranta me dice el Señor quebranta me dice el Señor aleluya 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 quebranta me dice el Señor y quebranta me dice el Señor digno 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 ay que santo 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 señores hoy sante tu teléfono OHOZALE DINO digno digno ¡Por favor! NUZALE SANTO 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 orosa No tengas temor, dice el Señor El diablo me ha pedido para zarandearte, dice el Señor Pero el Dios ha dado por ti, dice el Señor Y tú sabes a qué me refiero Me gusta tu amistad, dice el Señor El diablo me ha pedido para zarandearte, dice el Señor Hoy estoy cansada Me gusta dar Lo que a veces no tiene Glorifícate 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 ¡Glorificate! 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 glorificate glorificate Señor glorificate toda tu familia glorificate 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 Amor mío, el Señor, lo invito a Él. No me traigo te como, dice el Señor. Solamente creer, dice el Señor. Amor mío, el Señor, lo invito a Él. Amor mío, el Señor, lo invito a Él. Amor mío, no gemé a mí, vea al Señor. Si te mira a mí, no sucederá. Mira el rojo de Dios. Tienes un llamado especial, dice el Señor. Tienes corazón del pastor. Y me has dicho, Señor, confirma a mí. Me has dicho, Señor, envíeme a alguien que me lo confirme. Hoy es el día, dice el Señor. Me respondí a tu gracia. Tendrás una congregación grande, dice el Señor. Pero mantente en obediencia. Digno, digno. No me da temor, dice el Señor. No me da temor porque yo camino contigo, dice el Señor. Levanta tus manos. El Señor me dice que te diga. Me has dicho quiero ver señales. Me has dicho quiero ver tus olivos. Me has dicho quiero ver milagros. El Señor me dice que te transfiera el don de salida. Padre en el nombre de Jesús, en tu bendición, di mi Dios. Transfiero el don de salida a este paón. Pon las manos sobre los enfermos, Jesús. Siente su sombra. Levanta sus manos. Voy a hacer un milagro en tu vida, dice el Señor. Porque he visto tu corazón. He visto como me adoras. El milagro más grande que verán, dice el Señor. Tú y tu casa. Tú y tu hogar. me salve. Necesito aquí unos murieres, por favor. Cierra tus ojos. Hoy vas a ver mi gloria, de César. Porque me has dicho, padre, quiero ver tu gloria. Me has dicho, padre. Yo soy tu hija, por lo tanto, quiero ver tu gloria. Estoy yo. Santo, santo. Santo, santo. Digo. El Señor me dice. Ayuno y oración. Santo, santo. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Recibe. Recibe. Tira acá por favor ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Me ha dicho Señor, quiero interpretar las lenguas! ¡Hija de Dios! ¡Recibe! ¡El don! ¡Me ha dicho Señor, dame la lengua! ¡Dame la lengua! ¡Recibe! ¡Don de interpretación, dice el Señor! ¡A través tuyo hablaré a mi iglesia, dice el Señor! ¡Dame la lengua! ¡Dame la lengua! ¡Solo mueve los labios, dice el Señor! ¡Porque seré yo, dice el Señor, que no eres mi cuerpo! ¡Az! 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 ¡Atras a Dios, por favor! ¡Az! 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 Usarán los manos. Este no es el país que coge para ustedes, dice el Señor. Y ustedes lo saben. Australia, dice el Señor. Levantará mi reino, dice el Señor. Habrá señales, dice el Señor. Prodigio, prodigio, prodigio. Levantarán muertos, dice el Señor, para más saca maquena. No te aparte, señaladere, 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 señaladere. Hoy hable a tu vida. Y sentiste gozo y alegría. Y sentiste esa alegría. Cuida a tus hijos, dice el Señor. Y te preocupas por ellos. El Señor dice. Yo soy su padre. Ustedes son mis pequeñitos, dice el Señor. Gracias. Te dará, dice el Señor. A sus nietos. A sus bisnietos. Y aún a sus catanías. Porque yo alargo sus años de vida, dice el Señor. Dice el Señor. A las vidas, a sus santos. No hay nadie como tú. Hay una prueba. Muy fuerte. Que pasará. En el 2017. Pero no se preocupe, dice el Señor. Porque cuando vayan a caer. Yo pondré mis manos, dice el Señor. Y pisarán mis manos, dice el Señor. Y pasa. Y pasa. Y pasa. Y pasa. Altísimo. Milagroso salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo. Siga los ojos. Milagroso salvador. No hay nadie como Dios Ha dicho papá Quiero sentirte Papá Quiero sentirte El Señor le dice No tengas temor Los ruidos que escuchas Soy yo, dice el Señor No hay nadie como Dios No hay nadie como Dios El Señor No canso Cuidado Acariciado Soy yo, dice el Señor No hay nadie como Dios El Señor Levanta su mano Aleluya. Aleluya.